Hoy vino floreado, tu buen amigo Víctor, hawaiano. Siempre. Él no está en California, está como en Hawái. ¿Cómo estás, brother? Sé que California está muy cerca de Hawái, en realidad es avión, y es bastante hawaiana California, bastante. Bien caliente, está bien caliente. En estos días comentabas que Florida estaba caliente. No, 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 vengan al infierno. Acabo de comentar ahorita, Víctor, me imagino que no entraste cuando estaba en eso. Te estaba escuchando. Ah, ok, las temperaturas vienen fuertes para California este fin de semana, así que... Cuidado, pues, estás haciendo ejercicio en la calle, ¿qué? Cuidado. Sí, sobre todo, en ese momento que dijiste lo de los ejercicios, dije, no voy a poder hacer ejercicio en la calle. ¿Verdad? Bueno, Víctor, mira, ¿qué noticias nos tienes? Bueno, yo comentaba acerca de esta huelga. Oye, la cosa como que se complica, ¿vale? Para los actores, para los trabajadores de Hollywood. Cuéntanos. Absolutamente. La huelga arranca a partir del día de hoy. Los actores se unen, el sindicato de actores se une al sindicato de guionistas. Por primera vez desde 1960 no se unían estos dos sindicatos en una huelga que... No tiene... O sea, no hay muchas esperanzas de que las negociaciones se retomen en las próximas semanas. Ya la huelga de guionistas tiene 70 días, desde que lo comentamos la primera vez acá. Y, bueno, los actores dicen que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. La última vez que se desarrolló una huelga similar, que duró tres meses, las pérdidas fueron de más de 2.500 millones de dólares. Así que se espera que esta huelga lleve a unas pérdidas mucho mayores. Se han detenido todos los rodajes. De hecho, las estrellas de Oppenheimer salieron prácticamente en medio de la promoción a decir, ok, nos sumamos a la huelga, chao, nos vemos. No va a haber actores promocionando películas, de las que ya se han hecho, que ya se han editado. Y, por supuesto, no habrá rodajes. Ahora, pero ¿qué exigen ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Mejores contractuales? ¿Qué es lo que quieren? Sí. Estamos hablando también de actores. Significa que muchos de esos actores que además ganan tienen contratos millonarios. ¿Qué es lo que exigen? Claro, lo que pasa es que tienen contratos millonarios las superestrellas. Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt, Matt Damon. No, pero es que el resto de los actores que no son extras, pero que son actores importantísimos para las tramas, no ganan lo mismo. Y cuando las películas son estrenadas solamente en las plataformas, no reciben pagos residuales. Entonces, por ejemplo, para poner el ejemplo con locutores, hace muchos años cuando hacíamos comerciales para marcas, recuerdas que había pagos residuales y llegó un momento en el que las agencias comenzaron a negociar pagos únicos y no había ya esos pagos residuales que venían cada tres meses y te salía un cheque. Bueno, de eso viven los actores de Hollywood, de esos pagos residuales, porque evidentemente no participan en películas todas las semanas, todos los meses. Pero sí reciben dinero todos los meses cuando participan en una película en el cine. Pero las películas que se estrenan en las plataformas no se manejan igual. Por eso van a huelga, porque ahora esa es la moda, esa es la industria que está produciendo la mayor cantidad de series y películas, y los actores cada vez están ganando menos. Y como tú decías, los que más ganan son las superestrellas Tom Cruise y todos ellos, Jennifer López, pero el resto del casting, que son 20, 30, 40, 50, 80, 100 personas, más los guionistas, no reciben la misma paga nunca en la vida. O sea que esas grandes estrellas, a esas grandes estrellas no les importa si va a huelga o no. No, todas esas grandes estrellas son parte de los sindicatos que apoyan a la huelga. Ok. Porque están apoyando a sus compañeros. Ok. Pero aquí hablando tú y yo, como si nos estuviéramos tomando una cerveza, podríamos decir, Ben, a Brad Pitt debe estar ansioso porque termine la huelga para seguir con su próximo proyecto, porque ya él tiene su millón, ¿sabes? Pero el resto del ecosistema, del que también depende de los estudios cinematográficos, porque dependen de los guionistas y de los actores, pues esa gente está... O sea, que la aparición, bueno, más que la aparición, digamos, el auge que han tenido las plataformas de streaming no les ha convenido, pues entonces, a Hollywood, ¿o sí? Es parte de lo que ha ocurrido, es parte de la evolución. O sea, ha habido una evolución desde el cine que conocemos, el cine mudo, luego el cine hablado, y después vino la televisión, que no era considerada tan importante como el cine. ¿Recuerdas esa época? 80, 90, 2000. Y luego, bueno, el auge de internet, las nuevas generaciones, ¿verdad? Y el desarrollo de las plataformas, pero antes de que se desarrollaran las plataformas, antes del lanzamiento de Netflix, yo recuerdo haber hecho algunas conversaciones, estuve con Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, me invitaron a Colombia, luego a México, y se hablaba mucho acerca de que los pagos no iban a ser iguales que en el cine, y que eso no le convenía a la industria, iba a traer problemas en el futuro. Bueno, estos son los problemas que a los que se enfrentaba, a los que se referían en aquel momento, cuando cambiara la industria como ha cambiado. Que sí, así como dice, los estudios cinematográficos prácticamente se los han vendido a las plataformas muchísimos estudios. Amazon es dueño de MGM, uno de los estudios más históricos de Hollywood. Sí. Bueno, nada, esto pudiera afectar la industria del cine, pero creo que de alguna manera van a lograr algún acuerdo. ¿Se puede lograr algún acuerdo? O sea, ¿quién en todo caso tomaría una decisión al respecto, Víctor? Bueno, ayer Fran Drescher, la Nani, conocida como la Nani en Latinoamérica, de aquella serie de Nani que vimos en los 90, es la presidenta en este momento del sindicato de actores del SAG-AFTRA, y ella decía que prácticamente se ha sentido burlada de parte de los estudios. Los que tienen que tomar la decisión acerca de si dan sus brazos torceros o no con respecto a la petición de los actores y de los guionistas, son los representantes de los estudios. Y, bueno, no hay estudios sin actores ni guionistas, así que una decisión deben tomar un acuerdo, a un acuerdo tienen que llegar para que pueda detenerse la deuda, la deuda, la huelga, y, bueno, esperemos que sea en menos de los 70 días que ya llevan los guionistas protestando. Lo último que habíamos escuchado, Sergio, esta semana, era que los estudios iban a ir hasta el hueso de los guionistas, habían dicho unos insiders, es decir, hasta que comenzaran a perder sus casas y sus apartamentos. O sea, es bien complejo para un guionista que vive en una ciudad carísima, como Los Ángeles, como Nueva York, que se mantiene de escribir guiones, estar en huelga por más de tres meses, mortal. Y eso se evidencia o se percibe ahí en Los Ángeles, Víctor. O sea, hay huelgas en las calles, de la... Es que te lo pregunto porque ayer veía un grupo como protestando en una calle de Los Ángeles, no sé si es como muy común verlo, sobre todo en la zona de la ciudad. Es común verlo frente a los estudios. Por ejemplo, si vas a Colbert City, puedes verlo frente a los estudios. Sony, hoy van a estar a partir de las nueve de la mañana frente a Paramount Pictures, en Melrose Avenue, hay una avenida que se llama Van Ness, porque ahí también están los estudios de Netflix, en esas avenidas, cercanas a Sunset Boulevard, en el área de Hollywood. O sea, frente a los estudios van a estar las estrellas apoyando al resto de los actores no tan conocidos, y a los guionistas, o sea, que va a ser un buen grupo de gente. O sea, son 160.000 actores los que forman parte del sindicato y los vamos a ver en las calles protestando. De hecho, en la cuenta de Instagram del sindicato de actores decía mañana de nueve de la mañana a una y tenía tres direcciones y una era la de Paramount Pictures. Así que eso va a estar repleto de gente. Siempre vemos 20, 30, 50 personas protestando con carteles, quizás más, 30 para Paramount Pictures, que es lo que tenemos más cerca o por donde siempre pasamos. Pero en el día de hoy yo creo que habrá como mil o quizás, ¿sabes? Entre 500 y mil personas protestando. O sea, va a ser un movimiento grande el de los actores. Bueno, por cierto, que te preguntaban aquí que quiénes pagan a los actores. María, tú comentabas un poco esto. ¿Y quiénes son los dueños de esos estudios? Bueno, los grandes magnates de los estudios, ¿no? Sí. Esos son los que más billete tienen por allí. Jeff, ¿es el dueño de Amazon? ¿Es el dueño de Amazon Prime? Claro, pero no es culpa de los dueños de los estudios. Es responsabilidad en todo caso de cómo se ha manejado el negocio, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Claro. O sea, los estudios van a ser los malvados de la historia cuando se habla de sindicatos y patrones, ¿no? Siempre los patrones van a ser los malvados, pero ellos son los que tienen que tomar la decisión de si mejoran o no las condiciones en sus negociaciones con los actores y con los guionistas. Así que, sí, tienen el peso más importante de la negociación, porque eso es lo que tienen que decir si le vamos a pagar más. Sí, no los vamos a escanear para que en el futuro la inteligencia artificial lo suplante, que es otra cosa por la que están luchando tanto los guionistas como los actores. Porque imagínate, tú ves, ayer estaba viendo un comercial de Virgin, de Virgin Viajes, una de las empresas de Virgin, con Jennifer López, y se trataba acerca de que ella es una especie de imagen de inteligencia artificial que está siendo manejada por unos productores. Lo voy a publicar, lo voy a publicar hoy para que lo vean. Eso se parece un poco a lo que podría ocurrir con los actores en el futuro, que sean escaneados y luego sustituidos. No sé si viste ese capítulo de Black Mirror, que habla un poco de esa inteligencia artificial de Salma Hayek. Ah, sí. Un poquito de eso. Ahí, bueno, es el futuro. Bueno, el presente, digo yo. Es el presente, es el presente, y lo tienen ahí en Black Mirror, tal cual pueden ver los últimos capítulos de esta serie que está en Netflix. No se la pierdan. Te quiero preguntar, ¿qué te parecieron las nominaciones a los Emmy? Bueno, las nominaciones a los Emmy vinieron llenas de series de las que hemos hablado aquí. Su Session, que tú eres fanático, 27 nominaciones, ya en su última temporada, cerrando la temporada de Last of Us, que comenzamos a verla con muchísima emoción, 24 nominaciones de White Lotus, que tú te confesaste, no sé si fan, pero que la habías visto, 23 nominaciones. Ted Lasso repite 21 nominaciones. Pedro Pascal, de quien estuvimos hablando acá, nacido en Chile, criado en los Estados Unidos y Norteamérica, de Mandalaria. Es un tipo que, bueno, se ha convertido en una superestrella a su edad. Como siempre lo dicen, porque no hay ningún muchachito. Tres nominaciones. Es un inmigrante. Es una historia de inmigración compleja con respecto a cómo lo que ocurrió con sus padres cuando llegaron, mi Dios. En varias ciudades, también en California. Lo que pasó con los padres, pero también una historia admirable con respecto a él, cómo pudo ser tan resiliente y desarrollar una carrera en Hollywood, bueno, tan próspera. Así que estamos bien felices por todas esas nominaciones. Bueno, los fanáticos de los videojuegos y de las series, por ejemplo, en HBO con The Last of Us están muy felices. Pero, por ejemplo, esta premiación se tenía que entregar en septiembre. Ya no se sabe con la huelga si va a ser en septiembre, noviembre o en enero del año que va. Ah, imagínate. Parte de lo que va, bueno, acerca, hablemos muchísimo acerca de los premios, los nominados, etcétera. Pero, por el otro lado, que va a retrasar esa entrega y conectándolo con lo de la huelga y todo eso. No sabemos si van a quebrar circuitos de cine, por ejemplo. Mira, por aquí nos están recordando que sí, ayer estuve, de hecho, acabó, esta mañana cuando abrí Instagram, me di cuenta de que el buen amigo, que es maravilloso, un jovencito, Diego Vicentini, que es el director de la película Simón, que ganó el premio al festival, en el Festival de Cine Venezolano, en Venezuela. Ojo, y que aplaudo al jurado que haya de verdad escogido, aunque ha sido un poco criticado, estuve leyendo otras cosas relacionadas con este festival de cine venezolano, parece que fue un poco criticado por la manera en cómo se manejó, etcétera. Pero más allá de eso, insisto, quiero ofrecer al jurado que tuvo la valentía de darle el premio a la mejor película a Simón, porque, ojo, la película de Simón es una película basada en justamente lo ocurrido en las protestas de 2014-2017 en Venezuela, y bueno, por lo menos el corto, que fue el que yo vi antes de que fuera llevada al argumentaje, no dejaba muy bien parado al régimen venezolano, ¿no? Sí, sí, es una historia acerca de un muchacho de Kumaná, por cierto, que, bueno, participa en las protestas y después se desarrolla la trama que tiene que ver con esta película. Yo no he visto la película, pero sí fui uno de los colaboradores del cortometraje. No creo que aparezcan los créditos, pero sí estuve ayudando a Diego Vicentini con sitios donde podía desarrollar la filmación, o sea, con parte de los sitios donde filmó, con actores, lo conecté con Steve Wilcox, le sugería acerca de ciertos actores que participaron en, como los jóvenes de las protestas, Millo y otros actores que participan ahí, a Millo de Los Ángeles. Y Diego hizo un buen trabajo, un excelente trabajo. Hizo un excelente trabajo con ese corto, que lo vi mostrándolo en todo el mundo, y luego con la película que está producida por Marcel Rasky. No he visto la película, pero sé que Diego, a pesar de su corta de edad, que es un cineasta, uno de los cineastas más jóvenes de Venezuela es Diego Vicentini, me imagino que será una gran película. No la he visto, no he tenido la oportunidad de verla. Sí, sí, bueno, yo tampoco he visto la película, vi el corto, y bueno, por aquí nuestra buena amiga Vero, Vero Rasky, que siempre está pendiente del programa. Gracias, Vero. Nos dice que ganó mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor fotografía, mejor edición y mejor actor de reparto. ¿Quién fue el actor de reparto, Vero? ¿A quién le dieron ese galardón? Pero bueno, gracias. Seis premios ganó Simón en este festival de cine. De verdad que me parece muy bien, porque es un tema actual, un tema polémico, y qué bueno que haya, a pesar de los inconvenientes que en teoría hubo en ese festival, porque hablaron de que se había metido mucho en la política, ¿sabe? Entonces, bueno. Ah, mira, el actor de reparto fue Franklin Birgüez, que hace un papel allí en Gracias, Vero, que hace un papel allí en Simón. Ah, muy bien, imagínate, fue Franklin, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones a nuestro queridísimo Franklin Birgüez. Sí, bueno, una película polémica, y de verdad aplaudimos a los miembros de ese jurado por haberle dado el premio. Yo no me imaginaba. Ayer cuando vi la grabación de Diego celebrando que haya ganado dentro de Venezuela. ¡Guau! Sí. Muy bien, excelente. Vientos de cambio, vientos muy agradables. Eso es lo que se está respirando en Venezuela en estos días. Bueno, acabo de ver un debate hecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Pero ahí la gente está tomando un aire bien positivo, está respirándose aires inspiradores en este momento en Venezuela, y esto es una demostración de eso. Así es, así es. Tal cual. Es una demostración. Ojalá, de verdad, que perdure y que quede. Eso es lo importante. Sí. Mira, quería comentarte, bueno, tenemos varias noticias aquí que queremos hablar de ellas rápidamente. Una de ellas es que la muerte de Lisa Marie Presley no se da, aunque le encontraron en su cuerpo varios medicamentos. No murió por el consumo de medicamentos, sino por una obstrucción abdominal con una consecuencia de una cirugía bariátrica que se había hecho meses antes de morir. ¡Guau! La hija de Elvin Presley. Sí, desgraciadamente. ¡Guau! ¡Guau! Sí, es una noticia de ayer. Y, bueno, también había consumido... Había consumido varios medicamentos para luchar en contra de la adicción a las drogas. Varios de los medicamentos que le consiguieron. Así que, bueno, una lástima que haya estado en tratamiento para tratar de, ¿sabes? De... Mira, voy a atajarte ahí un momentico, porque la semana pasada hablamos, Víctor y yo, del Sound of Freedom. Aquí comentan que si es verdad que la están bloqueando en los cines. Mira, yo creo que no. La película está ahí en los cines. Está en carterera. Y, por cierto, que quería hablar porque alguien comenta, o he visto mucho en las redes sociales, de que supuestamente Netflix prohibió el Sound of Freedom. Creo que todavía la película está en carterera y que, por lo tanto, todavía no va a ningún streaming. ¿Tú tienes información de ese tema como tal de que si es verdad que Netflix bloqueó a Sound of Freedom, como dice mucha gente que... o como comentan muchos en las redes? Mira, lo interesante acerca de esta película y de la campaña que se ha hecho, una película con realmente bajo presupuesto, ha sido que ellos lograron como cineastas, Eduardo... ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Verástegui. Ajá, Verástegui. Y Jim Caviezel. Y esa aparición de Mel Gibson, en principio hablando de la película, acerca de este tema tan complejo y tan duro, que es el de la esclavitud infantil, de cómo violan. Hay una cantidad de gente que viola a los niños de 5, de 6, de 7 años y que eso lo tienen como una práctica común. Y a eso creo que se dedica Tim Ballard a tratar de recuperar, de salvar a esos chicos. Estamos hablando de la película Sound of Freedom. Esa película se había negociado, Eduardo Verástegui la había negociado con Fox, con el estudio Fox. Luego, el estudio Fox, 20th Century Fox, fue comprado por Disney y Disney dijo que no le parecía una película para su plataforma o para su... Y él peleó con Disney, o sea, negoció con Disney y recuperó los derechos de la película y luego la sacó gracias al apoyo de Ángel Estudios o Ángel.com. Ahí puede encontrar toda la información. No se trata de que los estudios la hayan bloqueado como tal. Es decir, Netflix no fue que la bloqueó. Lo que pasa es que Eduardo Verástegui o Verástegui ha explicado que tocó la puerta de todos los estudios o de los más importantes y que ellos nos hicieron producir esta película. Entonces, recuerda que se está hablando de que hay unas mafias muy poderosas a las que no les conviene que esto, que esta película saliera a la luz. Pero a lo que yo me refería con respecto a la campaña, es que en la campaña ya está en manos de la gente. Claro. Entonces, allí es cuando tú ves que hay comentarios de todo tipo en las redes, de todo tipo. Yo he visto cosas que cuando tú las comparas con lo que ha hecho Jim Caviezel, el mismo Mel Gibson o Eduardo Verástegui, tú dices, bueno, aquí hay una improvisación de este influencer, de esta persona que está sumándole más detalles a las cosas. Lo que sí es verdad, y para no irnos por ese lado de qué será verdad o qué será mentira, lo que sí es cierto es que, gracias a Dios, se desarrolló una película como esta. La película está en cines hasta el momento, no sé qué negociación tengan con plataformas, pero hasta ahora Eduardo Verástegui no ha dicho nada acerca de que va a ser exhibida en plataformas, por lo tanto ustedes deben ir a verla en cine. La están publicando o mostrando más de 2.500 salas. Y, bueno, habla acerca de la historia de un par de niños que fueron secuestrados y llegaron uno de ellos hasta la guerrilla colombiana para ser una esclava sexual de uno de los miembros de la guerrilla. Un tipo de Iván Márquez, así que estuvimos escuchando cerca de él la semana pasada. Entonces, es muy interesante que se conecten con esta película y vayan a verla. Y muy interesante también que las organizaciones, los países, bueno, comiencen a hacer algo en contra de la esclavitud sexual y esclavitud infantil a la que nos enfrentamos en este momento. Por cierto que aquí comentan y efectivamente estaba viendo que, pues, ha hecho muy buen dinero en taquilla la película. Es decir, que ha funcionado muy bien en el cine la película. Así que, bueno, ya veremos qué ocurre si finalmente, pero yo creo que, como tú bien decías, pues, que no es cierto esto de que Netflix la prohibió. No es que es así, sino como ya te hubiera explicado y como ya ha explicado el propio Eduardo cuando ha hablado de esta película a través de diferentes entrevistas que ha realizado. Así que, bueno, ya no especulen, porque es que empiezan, tú sabes, todo el mundo especular y decir, no, que no sé qué, entonces las élites, que tú sabes todas estas teorías que hay al respecto. Efectivamente, yo me quedo con este comentario que dice Águila aquí, vayan a verla, hay que apoyarla, vamos a apoyarla. Por supuesto que sí hay que ver la película, apoyarla y ver en qué momento se podrá apreciar esta película, si no en el cine, ya cuando llegue a las plataformas. Otra de las noticias que ha estado, bueno, Lisa Marie Presley, entonces ya saben que murió como consecuencia de una cirugía bariátrica que se había hecho, una, como dijo, un problema abdominal. Tom Holland confesó un podcast llamado On Purpose de Jeff Sherry, que estuvo obsesionado con el alcohol, que despertaba y pensaba, cuando ir a hacer las 12 del mediodía para tomarme el primer trago. Imagínate. Cuando se dio cuenta de eso. Pero es un chamito. Sí, claro, es un chamito. Cuando se dio cuenta de eso, dijo, yo como que tengo un pequeño problema con el alcohol. Entonces se separó el alcohol por tres meses, luego por seis. Dice que, bueno, que está sobrio y feliz, pero yo sé que lo cuenta, lo cuenta ahí a manera de anécdota. O sea, pero cuando tú dices que está luchando con el alcohol es porque sentiste que todo el tiempo estabas conectado con él y borracho y quién sabe qué cosas le pasaron que no has contado, ¿no? Pero debe haber sido una experiencia, una experiencia que viven muchos actores que se hacen millonarios de la noche a la mañana, como es el caso de Tom. De un joven, sí. Es cierto, Víctor. Mucho millón. Qué papelazo tiene este examen, este joven, Tom Holland, en la serie de Clouder Room. Guau, qué bien, porque además que tiene problemas de... Bueno, no lo voy a contar para que vean la serie que está en Apple TV. Ah, verdad. Pero de verdad, qué buen papel tiene este joven aquí en esta película. Claro, porque es que yo lo visualizaba como el Spider-Man, ¿no? Y lo ves en un papel bastante dramático y digo, guau, 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 qué bien lo está haciendo. Me parece muy bien, porque todavía la serie como tal continúa, no está concluida. Pues se van como que por capítulos, todavía no está totalmente en streaming. Pero los que puedan, vayan a verla en Apple TV. Se llama The Clouder Room, el cuarto lleno de gente, por decirlo de alguna forma. Así es, vayan a verla, que está espectacular y les va a encantar. Y se van a conectar con un Tom Holland totalmente distinto. Y recuerden que dijo que había tenido problemas mentales para poder interpretar a ese personaje. O sea, que se quería desconectar de las redes, que se quería dar unas vacaciones, porque no se sentía bien mentalmente. Y a eso lo llevó la interpretación de ese, entrar en la piel de ese personaje. Britney Spears, como la vieron en las redes, publicó un video en el que la cacheteó uno de los miembros de seguridad de Víctor Buenbayama en Las Vegas. Uno de los jugadores nobles de los San Antonio Spurs. Ella estaba en el hotelaria, ya lo había visto en otra parte, salió corriendo a tratar de tomarse una foto con él, lo tocó con la espalda. El seguridad le dio un manotón, la cacheteó y Britney se ofendió, como debe ser, como debe ofenderse una dama. Claro. Y ese... Esa seguridad... Qué feo, qué feo. Fue muy feo. Fue muy feo. Terrible actuación. O sea, haya sido Britney o cualquiera, ¿ok, Víctor? Claro. O cualquier fan. Pero, oye, si le quiere acercar al actor, al basquetbolista, en este caso, pero como tú le bajas a la... Eso, no, vale. Está bien, lo tocó, pero exagera su rol de orangutanes ahí de... Sí. De, tú sabes, ay, tal, vamos, aquí nadie puede tocar. Está bien, no debió haberlo tocado, que es otra cosa. Pero hay maneras de abordar a una fanática. Nosotros, bueno, hemos visto tantos equipos y trabajado con tantos equipos súper profesionales de seguridad que vemos esos actos y decimos, no hay derecho. Y además, el hotel área estaba vacío. El área de los restaurantes no había 30 personas. O sea, ninguna excusa para que el seguridad le diera un manotón a ninguna fanática. O sea, no había ninguna excusa. Así es. Ethan Hunt está en las salas. No se pierdan, Misión Imposible. Una película que dura aproximadamente tres horas. Como saben, Tom Cruise ha hecho la mayor cantidad de stunts, de escenas de riesgo de esta película. Él es un actor de riesgo con buena pinta. Así que Tom Cruise se luce en Misión Imposible. Es la séptima entrega de este James Bond 007 llamado Ethan Hunt. No se lo pierdan. Está en cartelera este fin de semana. Tres horas antes de las cotufas. Vayan al baño y prepárense para una larga película de acción. Bueno, ya veremos. Yo era fan de Misión Imposible. Pero ya va como por cuál. No sé cómo. Séptima. Siguiente. Yo me aburrí ya. De verdad. Me aburrí. Siempre hubo una inyección de adrenalina en la sala de cine. No, sí, sí, sí. Es verdad. Son muy buenas. Son muy divertidas. Pero como en la tercera, cuarta, dije ya. 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 Se acabó. Se acabó. Para mí. Para mí. De repente. Para él. Que le encanta. Y me lo seguí viendo eso. Bueno, fíjate que Tom ha devuelto a la gente en las salas de cine con sus películas. Con Top Gun y ahora con este. Entonces va a ser una película que va a recaudar muchísimo, muchísimo dinero a este fin de semana, que es su primer fin de semana. Y va a ser una de esas películas que tú dices, guau, estuvo entre el top five del año 2023. Así que no se la pierdan. Bueno, el top ten. Sí, sí. Top ten. Bueno, mi amigo Víctor, gracias. Vamos a hacer algo. Tres recomendaciones, o dos, pues, para no serlo tan difícil, para este fin de semana. Recuerden que la próxima semana, 21 de julio, es la próxima semana, o la de arriba. La próxima. Se estrena Barbie, vamos a la próxima Barbie y Oppenheimer. Ok. No lo olviden. Así que ahí tenemos un par de citas espectaculares para el fin de semana. Y yo les voy a recomendar, perdón, una serie que está en Netflix, acerca de, ¿cómo se llamaba? Madoff. Un señor que, bueno, fue un estafador serial de Wall Street. Ya les voy a decir, ¿cómo se llama exactamente la serie en Netflix? Para que la vean. ¿Cómo se llama el...? Se llama Madoff, the monster of Wall Street. Ok. Madoff, the monster of Wall Street. Bueno, es un señor a quien vimos nosotros hace algunos años cuando lo apresaron ahí en las calles de Nueva York. Y dejó sin casa a miles de personas en los Estados Unidos, en Norteamérica. De hecho, contribuyó a una de las crisis más grandes que ha vivido Estados Unidos en los últimos años. Y su familia terminó bastante mal. Son varios capítulos. Creo que son seis capítulos. Tienen que verlos. Está muy interesante esa serie. No se la pierdan. Y es parte de la escultura, lo que ha ocurrido en los últimos años. Voy a ver en pantalla aquí para que la vean. Madoff se llama. Madoff. Disculpe que está al revés. Madoff, el monstruo de Wall Street. The monster of Wall Street. Lo que pasa con dos de sus hijos, al final, ¡guau! O sea, que es impresionante. Esa es una historia conocidísima, claro, por supuesto. Sí, es muy, muy buena. La historia es muy buena. Me imagino que ha llevado... Pero no es documental, es ficción. No, es una serie documental. Ah, ok. Es una serie documental del estilo Netflix, que tú sabes que son ficcionales, medio actuadas, pero documentales. Yo quiero recomendar Hi-Jack, que está en Apple TV. Hi-Jack, que es un secuestro aéreo con Idris Selva, que está en Apple TV. También va por capítulos, ¿no? Pero como va por capítulos, me tiene un poquito mal, porque cada capítulo que termina, ¡guau! Y digo, no puede ser, no puede ser. Me deja como con la ansiedad del próximo. Y como la empecé a ver, dije, yo pensé que estaba completa, la verdad es que no sabía. Empecé a ver y cuando iba a ver el segundo capítulo, no estaba disponible. Entonces he ido viéndolo por capítulos. Qué buena, qué buena, qué buena es. De verdad que me mantiene en suspenso, no sé qué va a pasar. Eso me gusta a mí una serie. Que yo no me tenga que adelantar al guión, ¿no? O sea, que yo diga, ah, bueno, no va a pasar. No, no, no. Pasan cosas que no te imaginas que van a pasar. Así que tienen que verla. Está en Apple TV. Hi-Jack, se llama. Hi-Jack. Por ahí, por Los Ángeles. Quienes lo saben, les da muchísimas vallas con respecto a esa serie. Y recuerden que Idris Selva iba a ser el 007. Te dice que él mismo renunció a convertirse en el 007. En principio estaba muy halagado cuando lo llamaron, pero luego desistió de eso cuando eso se convirtió en una conversación racial. O sea, cuando comenzaron a decir que iba a ser el 007 negro y la gente comenzó a opinar cosas terribles acerca de este actorazo, él dijo, no, vamos a darlo así porque luego esto va a empeorar. Pero ahí lo tienen en Hi-Jack en Apple TV. Y recuerden que también está The Crowded Room en Apple TV. Y no se pierdan la vida de Maroff, este estafador de Wall Street que acabó con todo. Acabó con muchísimas familias, incluyendo con la de él. Bueno, y por supuesto que nos las has recomendado todos, Sound of Freedom. Estamos pendientes de en qué momento podemos ver esa película. Y bueno, vamos a estar ahí. Cuando la veamos ya comentaríamos con propiedad, aunque ya hemos hablado un poco acerca de esta película. Sí, yo la vi. Trato de no, trato de no. De no darle spoilers, pero yo la vi la semana pasada y está excelente. Guau, uno está ahí sabiendo que es una historia de la vida real. Que tú en Bálar me emitió hasta un campamento de la guerrilla a tratar de salvar más de 100 personas. Es realmente increíble lo que hace esta gente en Sound of Freedom. No se la pierdan, vayan a verla. Y lo último, cuando vayan a un concierto, yo sé que ustedes no lo hacen. Las personas que nos siguen a nosotros, o que están con nosotros conectadas, de ninguna manera lo hacen. Pero Harry Styles en Viena, le volvieron a lanzar otra cosa y le pegaron en la cara, así como lo han hecho con Kelsa Valerini, Vivi Rex, A.Trey, A.M. Maxx, y hasta con Pink, que le lanzaron las cenizas de la madre de alguien. Ella le cayó un polvero así en la patarina. Y esto, ¿qué es? ¿Será la gente que está llegando la cocaína por allá en Washington? En la Casa Blanca. Y le dijeron, no, son las cenizas de mi madre. Y P. le dijo, no sé cómo, no sé cómo me siento en este momento. O sea, no le quieren responder. ¿Qué reacciones? ¿Cómo reacciones? ¿Cómo? Por favor, llévense a esta señora del escenario. No, qué loco. Sí, 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 sí. No entendí eso tampoco yo, pero bueno. Hacen una especie de, de, de juegos en TikTok, de, no sé, de retos. Y ahí, bueno, terminan lanzándole cosas de la cara a los, a los, a los cantantes. Puede ser, en algún momento pueden generarle algún, una lesión grave a cualquier artista en estos conciertos, ¿no? Por supuesto, la cara de Vivi Rexha quedó, todo inflamada. Y yo publiqué algo hace unas semanas, cuando le, la golpearon con un celular, terriblemente. Bueno, mi amigo Víctor, gracias. Aquí me preguntan a Emma de Hayat, que recomendamos The Crowded Room, y Madoff, y que es para que comentó Víctor, el monstruo de Wall Street, sobre una de estas, me imagino que es una pirámide, ¿no? Lo que él armó, no me acuerdo. Sí, era como una especie de quema Ponzi, pero, de miles y miles y miles de millones, ha sido el mayor estafador de la historia, del mundo, prácticamente, porque, ya va, aquí voy a quedar, porque dice, y que, y que no nos van a, no nos van a ver más, porque, decimos lo que pasa en las películas, son mentiras, nunca decimos el final. Ahí está, se leyendo los peores comentarios. ¿Qué se te han quedado al final de la, de si el final de la película? Nosotros no decimos ni el final ni el principio, simplemente la recomendamos, por ejemplo, y ya, hasta ahí. Misión imposible, no dijimos nada, Hayat, que dijo serio, Madoff, tipo un estafador. Claro. The Crowded Room, comenté, pero el fíjate que ni siquiera dije lo que pasa con el joven, pero es muy buena la actuación de este, chico de Tom Holland. Eso fue, nos vamos. Que tú lo menciones. Gracias, Víctor. Feliz fin de semana, hermanito. Gracias por la conexión, como siempre. Un fuerte abrazo. Siempre muy grato conversar contigo, hermanito. Mauro, serio, amigo, ya sabes, bolsa de hielo en los carros, porque este calorón nos va a mandar en California y Florida. Chao, Víctor. Happy weekend. Gracias. 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 Gracias.